Música Intergroup es una compañía que nació en Medellín hace ya 5 años, estamos celebrando 5 años y nos encargamos de generar oportunidades de pasantías para jóvenes internacionales en los lugares donde tenemos nuestras sedes y nuestro equipo local. Música Conocí a David Lloyd, David es un joven inglés que tiene pues como una alma latina, habla perfecto español con acento argentino, él hizo una pasantía en Rolex Argentina gracias como a los contactos personales de su familia y hablando mucho como de eso nos dimos cuenta del impacto tan grande que tiene ese tipo de experiencias internacionales en el desarrollo de la carrera de los jóvenes. Durante todos esos dos años que estuve en Londres y que tuve la oportunidad de viajar bastante, también como que de cierta manera asumí el rol con mi familia de promover una imagen muy positiva de la ciudad y tratar de cambiar un poco el paradigma que tiene la gente afuera. Nace la idea, yo regresé después de dos años a finales de 2010, regresé a Colombia, dijimos bueno porque no miramos si hay personas en el mundo que quieran venir a Colombia, que quieran aplicar sus conocimientos, o sea que sea como no unas vacaciones, sino si yo soy una persona que sé sobre finanzas, que rico ir, conocer obviamente la cultura, hacer una inversión completa pero al mismo tiempo aportarle a alguna organización donde sea una relación como de gana a gana. No es cualquier persona que dice, yo quiero simplemente participar de ese programa, hay un proceso de admisión, empezamos a recibir aplicaciones de personas que estudian desde, no sé, psicología, administración de empresas, todo el tema de humanidades, hasta ingeniería, y temas ya muy puntuales y específicos como ingenieros aeroespaciales, nanoelectrónicos, nos encargamos entonces de darles toda la asesoría antes de llegar. Identificar muy bien sus expectativas, visitamos a nuestros aliados, llámese ONG, fundación, hospital, gran empresa, startup, lo que sea. Hemos tenido casos de personas que han regresado al país o sus familias a hacer inversión en propiedad raíz, en empresas, hay fondos de capital privado que están entrando acá gracias como al feedback de nuestros practicantes. Vemos que el impacto pues es muy grande y nos encantaría ahora entrar en un proceso como de poderlo medir, que ellos se conviertan también en embajadores de buena imagen del país y de la organización donde estuvieron, y que nos ayuden porque así poco a poco, o sea, si multiplicamos los 500 que han estado, que cada uno, digamos, le cuente a 10 personas, que es muy poquito, su familia más cercana, ya son 5.000 personas con buena imagen, no hemos tenido casos como malucos en los que les pase algo y para eso también estamos nosotros. ¡Gracias!